hey mi gente bienvenidos a un novio después de un día bueno no un día porque el vídeo es el vídeo pero ya estamos en casa vamos a rellenar una música que me pidieron orégano tierra y la roca dj alex es uno vídeo clic oficial suscríbete a ti ve esa campanita sígueme en twitter por favor que quiero llegar a los 50 antes de que se acabe el año aunque sea vamos por los 28 si tienes tweets suscríbete a mí lo que es gratis vamos allá con la vibración de un pero está el compa lo que venimos abajo no tenemos freno dj y alex me dijeron que es buenísimo dj alex en el cuello tengo te ganó estoy juntando para el murciélago le estoy colgando como allí en los medanos les llevo flores pero no son la de pétalos para el dolido termicina no se acude mami sacude yo soy en la calle no lo dudes no lo dudes que para tu casa y me pararon los azules los azules a los policías los policías el que no le gusta que se mude la noche es larga y la vida es corta y yo como randy estoy buscando la nota tengo a tu guayna rebota 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 y la bocina como el dolido explota yo me puse pa'l trabajo y ando a pleno los que venimos abajo no tenemos freno como ese pequeño si usted que conmigo no se pase sino guacho que se cálce y que los quiemo adj me encantó esta parte Si no me ven muy animado es que acabo de llegar Y lo primero que hice fue prender la PC Para traerle video a ustedes Porque todos los días hay video Así que Si no me ven así como antes las veo reacciones Es un día Estoy llegando De un día estresado Bueno, traigo video para ustedes Me gusta lo que tiene el DJ Khali Donde hice el estudio de él Imagino que sí Esto Le da un toque diferente Me encanta Se ve pretty Tiene vuelo de película Argentina, loco No soy Argentina Pero me siento como argentino ya guacho La re concha de tu madre Eh Eh Boludo Eh Perro Eh 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 Boludo Yo paro en la esquina con un termidor Vos sos un payaso Estás a puro dolor Contraica no genero vínculo Como los doce discípulos Quítate tú pa' ponerme yo Que vine por el título Que vine por el título Si te gustó la violación Si te gustó la violación Suscríbete